Nuestra primera entrevistada es Silvia Montes, desde Multicanal Corrientes, con noticias importantes para abonados al día. Bueno, Rosana, queremos recalcar el tema de que seguimos beneficiando a nuestros clientes, seguimos trabajando para brindarles, además del mejor servicio, la mejor calidad de diversión en lo que sea la sociedad y la cultura de acá de Corrientes. ¿Qué hay para este fin de semana? Este fin de semana, por ejemplo, participamos y nos unimos a los Aloncitos en el Teatro Vera, tuvimos entradas por sorteo para el espectáculo que ellos organizaron, tenemos para el 31, con piñón fijo también, una forma de ayudar a los padres a disfrutar con sus chicos de algo fuera de lo que es la excelente programación infantil nuestra. Y bueno, además estamos trabajando, tratando de incentivar la cultura y la música de nuestra tierra, organizando un nuevo recital exclusivo para nuestros clientes al día, tanto de Multicanal como Fivertel. El 11 de junio, en el Salón Gran Paraná, inauguramos el año con un recital exclusivo de César Frete. ¿Cómo se accede a este recital? Al recital accedemos a través de llamadas al 479532, que es nuestro número de atención telefónica para lo que sea sorteos o entradas, y la operadora que lo atiende verifica si el cliente está al día, ya automáticamente hace su reserva, y ese día 11 de junio lo esperamos ahí en el Salón Gran Paraná, las 21 a 30 horas. Pero hay más, 5 y 6 de junio. El 5 y 6 de junio nos unimos a otro evento muy importante aquí en Corrientes, que se hace acá en el Club San Martín, se llama Corrientes Música Viva, y bueno, es un evento que hasta ahora yo creo que es único acá en Corrientes, traen artistas de todas las épocas, conocidos de varias generaciones, son dos días de recitales, también vamos a tener entradas para cada uno de los días, y de todos los sorteos de este tipo, los clientes participan acercando un sobre con el motivo, en este caso, Corrientes Música Viva, con su número de clientes, sus datos personales, y sobre todo el teléfono para poder contactarlo en el caso de que sean beneficiados. Hay más sorteos, hay más viajes. Sí, tenemos nuevamente un viaje para premiar a nuestros clientes en el mes de agosto, con Correntour nuevamente, que tuvimos muy buenas experiencias el año pasado, esta vez a las cataratas del Iguazú, que ahora le están haciendo la mala fama de que están secas, pero que sabemos que están en muy buenas condiciones para la parte turística, incluye pasajes ida y vuelta, estadía en hotel tres estrellas, media pensión, y todas las excursiones a los dos lados. ¡Gracias!